Hola chicos y chicas, bienvenidos a un anuncio más de FNAF SPECIAL DELIVERY El día de hoy, pues bueno, el aviso es que si ustedes van a la tienda y jalan la imagen de Bear Endo hasta el fondo pueden prácticamente alargar el fondo de burbujitas, lo cual me pareció bastante curioso Pero bueno, el verdadero anuncio es que ya apareció una segunda skin de este evento de Wicked Tides que se llama Sunken Toy Bunny o Toy Bunny Inundado o Sumergido que es un Toy Bunny que tiene ojos como de perlas, tiene mejillas de mejillones casualmente o conchas y está cubierto de lo que en inglés llaman barnacles, sé que en español se llaman como sefirines, serrafines, algo así son unos crustáceos que se le pegan a los barcos por abajo y pues sí, se ve interesante él también pues en la tienda ahí lo vieron, costaba 36.500 pesos colombianos también hay unos logos que uno puede comprar, eso sí es por moneditas del juego, por Fast Coins y también noté que uno aquí en la parte del perfil puede ver cómo está uno en comparación de los amigos que juegan con uno tanto en nivel de experiencia como cuántos duelos han ganado durante una semana yo tengo la misma cantidad de victorias que Oscar, pero por alguna razón tengo más experiencia en esas victorias no sé el por qué, pero es lo que me muestra el juego y lo que no he conseguido es skins simplemente no las quieren soltar, vuelvo y digo, eventualmente tendrán que soltarlas entonces pues bueno, si ustedes quieren jugar conmigo a Special Delivery este es mi código de amigos, simplemente lo ponen, me agregan, jugamos, si necesitan una skin me dicen en los comentarios, me podrías enviar esta o aquella y pues yo ya apartaría algún espacio de animatronic para enviarles alguna de esas skins las skins que yo tengo son estas que están viendo ahora mismo en pantalla entonces si me editan una de esas me dicen y las skins que a mí me hacen falta son estas ya incluidos son Kento y Bonnie entonces pues sí, esos son los anuncios que hay por ahora del juego y pues nada, ahora sí los dejo con el video hola chicos y chicas, bienvenidos a la primera parte de la historia Lonely Freddy en el libro Fetch malo, Alec siempre había argumentado, era una palabra tan subjetiva con su propia definición fue determinada por la base de otra persona era una palabra que servía para un propósito, juzgar y Alec había sido juzgado toda su vida su primer recuerdo fue decididamente terrible estaba en preescolar y era más grande que los otros niños reconociendo esta ventaja a una temprana edad descubrió que podía moverse al frente de cualquier línea con sorprendente facilidad los otros niños estaban contentos de jugar los juegos que él dijera y nunca tuvo que buscar un asiento en la mesa del almuerzo fue solo cuando su maestra de preescolar lo puso de lado desde ese primer día que Alec fue hecho para entender que era malo eres un matón le había dicho la maestra una palabra que asumió que era positiva y sonrió cuando ella se lo ofreció en lugar de darle palmaditas en el hombro como lo haría su madre cuando comía toda su comida la maestra se alejó de él con horror de hecho fue esa expresión precisa del rostro de su maestra de preescolar la que Alec recordó sobre todo más que la forma en que las sillas de plástico azules en el aula se pegaban a la parte trasera de sus piernas en verano más que la forma en la que una nueva caja de crayones no utilizados olía bajo su nariz más que la forma en que los melocotones enlatados que servían como bocadillos se deslizaban alrededor de su lengua en medio del jarabe pegajoso y el regusto metálico Alec ni siquiera recordaba el nombre de su maestra de preescolar simplemente recordó su mirada de horror cuando no entendió que era malo a medida que crecía Alec se dio cuenta de que malo se definía por comparación y eso fue solo una construcción variable para Alec hasta que llegó Hazel Hazel, que llevaba el nombre de una amada abuela que Alec nunca había conocido Hazel, cuyos finos anillos rubios estaban retorcidos en lazos rígidos Hazel, que durmió toda la noche con un alboroto Alec no llevaba el nombre de nadie era un compromiso entre el Alexander que su madre había querido y el Eric por el que su padre había presionado los rizos de Alec eran rebeldes domados con el agua del grifo y un cepillo con dorso de madera las noches de Alec eran cortadas por pesadillas y episodios de fuerte vigilia durante los primeros 5 años de su vida el comportamiento de Alec estuvo más o menos en constante búsqueda de las paredes que separaban lo bueno de lo malo después de que Hazel nació, Alec saltó a la pared y aterrizó en tierras desconocidas no fue tan fácilmente rastreado en este nuevo espacio a veces era malo, sí pero más a menudo que no, no tenía límites no fue descubierto fue en ese espacio donde no existían buenos y malos si no había nadie que lo guiara a los límites si no había nadie mirando el comportamiento, si acaso, era una idea posterior tal vez no deberías apartarlo tan a menudo, Meg diría Gigi, tía de Alec los niños responden mucho mejor al refuerzo positivo la tía Gigi también le había sugerido a la madre de Alec en esa misma conversación que cambiara a leche orgánica las hormonas añadidas en los lácteos regulares aumentaban la agresión en los niños según algunos estudios la tía Gigi no tuvo hijos ni deseo de ninguno la madre de Alec a menudo estaba de humor para pedir consejo y su hermana mayor siempre estaba feliz de darlo Gigi no es la leche había argumentado la madre de Alec beben la misma leche y no es agresivo, es solo... no sé está en su propio mundo es como si las reglas no aplicaran para él bueno, entonces sabes que será un líder cuando sea mayor eso es genial la tía Gigi había postulado sí, dijo la madre de Alec tal vez, no sé no parece gustarle mucho a la gente tiene 10 años, Meg odiar a todo el mundo no todos había dicho su madre mira a Gavin ¿quién? el hijo de Becca ese chico que siempre le está sonriendo a todo el mundo eso no es algo malo había dicho su madre no, es algo espeluznante había dicho la tía Gigi créeme, no quieren más pequeños Gavins corriendo por todo el mundo ese es el tipo de chico que encuentras parado sobre tu cama una noche sosteniendo un cuchillo de carnicero no gracias eran tiempos en los que Alec se preguntaba si había nacido de la hermana equivocada y la tía Gigi era realmente su madre pero su nariz levantada y su cabello rubio como eno eran diferentes a su madre sin duda también eran tiempos como estos que Alec deseaba que no fuera tan bueno escuchando sus padres le habían advertido muchas veces pero inevitablemente se encontraba encaramado en la parte superior de la escalera escuchando las conversaciones que nadie realmente se esforzaba tanto por ocultar era casi como si quisieran que lo oyera Spier era como él se había enterado de el plan Alec probablemente debería haberlo visto venir era abril después de todo el mes milagroso mágico también conocido como el mes en que nació su preciosa Hazel Alec tuvo un día el decimoctavo día de agosto para ser precisos ese era su día especial cuando sus padres fingían que no era un problema pero Hazel? Hazel tenía 30 días completos de adoración alguien tiene un día especial en dos semanas? decía su padre ¿estás emocionada por tu fiesta? preguntaba su madre y los ojos de Hazel brillaban y ella actuaba como si fuera demasiado alboroto y sus padres se comían el cuento se lo había ganado dirían debería disfrutarlo luego miraban a Alec y esperaban que estuviera de acuerdo lo que rara vez hacía ¿por qué molestarse? no se cambiara nada ella todavía tendría la fiesta tal vez hubiera sido decente de su parte ser amable con Hazel de vez en cuando pero Alec simplemente no podía verse dar a sus padres la satisfacción así que cuando escuchó a sus padres discutir el plan se sorprendió francamente de que les hubiera llevado tanto tiempo llegar a él deben haber estado atrasados con su lectura está en el capítulo 5 ¿ya llegaste al capítulo 5? la mamá de Alec le preguntó a su padre al otro lado de la mesa de la cocina donde agitaron su café descafeinado esa noche pensé que el capítulo 5 hablaba de dejar que el niño eligiera su propio camino dijo su padre ese tono de exasperación en su voz se estaba convirtiendo en algo más regular no, 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 ese es el del niño brillante corrigió su madre estoy hablando del del planificador este médico dice que las teorías del niño brillante están equivocadas Alec recordó bien el método de el niño brillante al parecer, ese autor creía que cada niño era simplemente una manchada silla esperando ser automoldeada lo que implicaba algunos ejercicios completamente locos como dejar que Alec se cambiara el nombre así que se puso capitán pantalones de truenos y pasó toda la semana soltando gases por la casa y afirmando que no podía evitarlo era su nombre eso no fue tan ridículo como la vez que leyeron que necesitaba plantar un jardín con él para que él pudiera nutrir algo o la vez que se les dijo que fueran a acampar en familia para volver a su núcleo familiar el experimento del jardín terminó cuando Alec enterró el anillo de bodas de su madre en el suelo para ver si crecerían más diamantes el viaje de acampada se convirtió en una especie de situación de el señor de las moscas después de que un mosquito entrara en la nariz de Hazel y Alec puede o no haberla convencido de que pondría huevos en su fosa nasal el viaje realmente no tuvo una oportunidad después de eso honestamente Meg, cuanto más leemos más estoy convencido de que ninguno de estos supuestos médicos sabe de qué diablos está hablando dijo su padre pero la madre de Alec no era fácil de disuadir bueno Ian, ¿cuál es la alternativa? ¿nos rendimos? no era la primera vez que Alec escuchaba una conversación como esta parecía suceder en los espacios entre todos los demás libros que sus padres leían para tratar de entender por qué su hijo era tan diferente no era la primera vez que Alec escuchaba este tipo de conversación y sin embargo formaría la misma piedra dura en su estómago cada vez porque no importa cuántos libros leyeran o jardines le hicieran plantar o leche orgánica que le echaran por la garganta lo único que nunca intentaron fue hablar con él por supuesto que no lo rendimos le dijo su padre a su mamá azotando su pequeña cucharadita alrededor de los lados de su taza de café hasta que Alec imaginó que formaba un pequeño remolino de descafeinado contra la cerámica pregúntenme susurró Alec y por un segundo por una vez en sus 15 años sus padres guardaron silencio y pensó que tal vez lo escucharían solo pregúntenme cuál es el problema si hubiera preguntado podría haber dicho no soy como ustedes y no soy como Hazel y eso debería estar bien pero sus padres simplemente siguieron hablando solo tienes que pasar el capítulo 5 dijo su madre no podemos irnos a la parte donde me dices de lo que se supone que debemos hacer dijo su padre solo lee el capítulo Ian la fiesta es el próximo fin de semana y realmente creo que tenemos que sentar algunas bases antes del sábado su padre suspiró tanto que Alec pudo irlo desde las escaleras que es como sabía que su padre volvería a leer un libro inútil sobre algún método inútil para ayudarles a entender un enigma sobre su hijo era lo mismo cada vez y debido a que sus padres siempre ocultaban su colección de libros de crianza en algún lugar super secreto que Alec nunca había podido descubrir estaría empezando desde una desventaja como siempre viendo como el contenido de El Plan y Capítulo 5 se desarrollaba en el transcurso de la semana siguiente arriba en el baño de dos lavamanos que separaba la habitación de Alec de la de Hazel miró al espejo y trató de verse a sí mismo como lo hicieron sus padres vieron el mismo cabello rubio los mismos ojos verdes claros la misma bandíbula puesta en rígida determinación de nunca colgarse en el asombro para nunca romper en una sonrisa inesperada Alec no fue nada sino deliberado fue solo Hazel quien de vez en cuando lo tomó por sorpresa ¿estás bien? preguntó desde la puerta y él se arregló la cara en molestia pero era un poco demasiado tarde para hacerlo y temía que ella lo hubiera visto sorprendido ¿por qué no iba a estarlo? preguntó nivelándola con el mismo tipo de pregunta que siempre hizo había dominado el arte de la desviación Hazel se cogió de hombros y agarró su cepillo de dientes jugando a ser indiferente también pero ella no era tan buena en ello como él mamá y papá están actando raro otra vez dijo mamá y papá te están molestando otra vez pero Alec no era tan fácil de engañar su hermana era la peor de todos ella estancaba a todos los demás con sus preguntas que fingían ser inocentes y su sonrisa que podría haber hecho que alguien pensara que lo que decía era cierto no te preocupes dijo no afectará tu fiesta él había querido que fuera un insulto para ella pero ella malinterpretó y pensó que en realidad le importaba realmente no me importa tanto la fiesta sabes dijo mirando su reflejo en el espejo en lugar de mirarlo directamente así es como él sabía que ella estaba mintiendo ella comenzó a cepillarse los dientes y Alec se tomó un momento para estudiarla mientras miraba hacia abajo en el lavamanos para escupir era casi como si fuera capaz de hacer que cada parte de sí misma fuera perfecta su cabello nunca se encrespó su nariz nunca corrió sus pecas estaban esparcidas uniformemente como si hubieran sido pintadas con una mano firme hasta sus dientes eran rectos probablemente nunca necesitaría aparatos Alec había empezado a creer que él nunca se quitaría los frenos no seas tonta dijo finalmente por supuesto que te importa tu estúpida fiesta su rostro enrojeció un tono perfecto de un uniforme de rosa apuesto a que no mucha gente vendrá dijo Alec ni siquiera pudo responder a una petición tan ridícula de simpatía falsa acababa de roncar sí, ok dijo y la dejó para terminar de agitar la crema de dientes de su boca el día de conseguir su propio baño en su propia casa con sus propias reglas y nadie que se pregunte por qué era tan diferente a ellos ese día no llegaría lo suficientemente pronto las estrellas habían comenzado a salpicar el cielo cuando el trance de Alec se rompió por el crujido de la puerta del baño en el lado de Hazel esperó a que pasara la interrupción pero cuanto más tiempo esperaba más quedaba claro que Hazel no estaba allí para ir al baño después de unos segundos más la puerta de su habitación desde el baño abrió un poco y entraron los rizos rubios de su hermana mientras rompía una regla cardinal fuera dijo y ella metió la cabeza de nuevo en el baño sorprendida pero eso no duró en su lugar abrió la puerta un poco más y para la absoluta incredulidad de Alec se atrevió a dar un paso dentro de su habitación la vio mirar a su alrededor por un segundo como si hubiera entrado en un nuevo mundo extraño y en cierto modo lo había hecho si alguna vez sospechaba que ella se coló aquí cuando él no estaba esa pregunta fue respondida por la forma en la que ella miró a su alrededor ahora ella era una seguidora de reglas incluso cuando nadie estaba mirando estás deseando tu muerte dijo y él podía oírla tragar aún así dio un paso más hacia él tenía un par de opciones la intimidación verbal habitual no funcionaba le vendría bien la fuerza bruta el dolor era un excelente motivador él podía jugar a cargarla sacar las sábanas de sí mismo y lanzarse fuera de la cama lo suficientemente lejos como para perseguirla o podría hacer trampas psicológicas podría acostarse allí perfectamente quieto sin decir una sola palabra más podía verla tan de cerca como la estaba observando ahora esperar a que se acercara para lograr cualquier meta loca que ella tuviera por venir aquí y desafiar toda lógica y ver su coraje flaquear cuanto más se aventuró en su habitación tal vez fue la emoción de ejercer ese nivel de control sobre la situación o tal vez él tenía curiosidad por ver lo que ella haría de cualquier manera optó por la tercera opción y esperó extrañamente así como él la estudió Hazel lo estudió igual ella dio un paso más hacia su cama y luego otro y aunque él podía ver que estaba temblando pudo verlo desde el momento en que metió la cabeza ella continuó caminando hacia adelante no fue hasta que ella estaba solo a un par de pasos de su cama que se dio cuenta de que ella estaba sosteniendo algo dio los dos últimos pasos rápido como si su coraje estuviera expirando y puso la cosa al pie de la cama de Alec luego dio dos pasos hacia atrás girando sobre su talón y corrió de nuevo al baño tirando de la puerta de su dormitorio detrás de ella Alec miró el libro al pie de su cama durante mucho tiempo antes de que finalmente lo recogiera era verde con letras blancas grandes el título centrado con precisión y ligeramente levantado del forro fue marcado con una nota de color rosa brillante justo al comienzo del capítulo 5 y cuando lo abrió escrito en el fino guión de lápiz de la mano cuidadosa de su madre había notas para que su padre y ella siguieran en los días previos a la fiesta de Hazel desafiando a sus padres desafiando toda lógica reglas e interés propio Hazel había robado el planificador de la biblioteca secreta de sus padres mientras dormían y ella lo había compartido con él el corazón de Alec corrió mientras leía los pasos cuidadosamente prescritos del capítulo 5 el método que prometía ser bueno a su hijo humano y lograr la armonía familiar que sus padres habían leído una y otra vez era alcanzable luego cuando terminó de pasar por las páginas que su padre aún no se había molestado en leer pero había aceptado probarse a su problemático primogénito Alec miró fijamente a la puerta cerrada del baño que su hermana había reunido el coraje para abrir sabiendo la ira que seguramente incurriría se preguntó por el resto de la noche por qué lo había hecho qué tipo de juego estaba jugando qué clase de hechicería practicaba tratando de adormecerlo en una falsa sensación de camaradería luego permitió que su memoria cayera hacia atrás volvió sobre las veces en las que había confundido en el pasado los momentos que simplemente había asumido que ella estaba tratando de echarlo de su juego hubo un momento en que ella le horneó galletitas de su horno de juguete luego de después de que sus padres habían ignorado sus súplicas de dulces en la tienda de comestibles hubo un momento durante el condenado viaje de campo cuando ella se había reído de una broma involuntaria que había hecho incluso cuando ella agarró desesperadamente la nariz para que el mosquito pícaro hubo un día de la madre en el que ella había añadido su nombre en la tarjeta porque él lo había olvidado Alec miró a la ventana el resto de la noche hasta que las estrellas punteadas dieron paso al amanecer azul antes de salir el sol era demasiado tentador creer que su hermana le había traído el libro porque una alianza de repente parecía una buena idea 10 años de ver los extraños hechizos que podía lanzar sobre sus padres y el resto del mundo le había enseñado que no debía confiar tan fácilmente no pensó a medida que la noche se deslizaba hacia el día esto es solo otro truco ella había sido capaz de engañar a todos los demás menos a él hasta ese punto una ofrenda de paz falsa no estaba a punto de engañarlo para que pensara que de repente estaba de su lado aún así me inquietaba un poco que él no supiera qué estaba haciendo ella exactamente en realidad solo había una manera de resolver ese misterio seguiré su juego se susurró a sí mismo ella mostrará sus cartas eventualmente que no se puede